Estamos todos listos, cortaremos el listón a la cuenta de tres y decimos una, dos, tres. Tenemos aliados, tenemos aliados para seguir generando bienestar para muchas personas de nuestro municipio y lo que quiero hacer es la invitación para que todos aquellos que nos siguen a través de las redes puedan venir a este lugar, a lo que es el Zócalo Municipal. Estarán hasta las tres de la tarde.